La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos sube. Fidel, entre otras cosas, dijo esta palabra. Césped estuvo la clara idea de que aquel alzamiento no podía demorarse, no podía recorrer el largo trámite de una organización perfecta, de un ejército armado, de grandes cantidades de hombres, porque en aquellos momentos la situación resultaba sumamente difícil y Césped tuvo la decisión. Somos una herencia de Andares. ¿Qué sucedió el 7 de noviembre de 1976 aquí en este mismo sitio? ¿Y qué relación guarda esa fecha con el líder histórico de la revolución y con todos nosotros los granmenses? 1947, 1968, 1976, son tres fechas significativas que relacionan este sitio con el líder histórico de la revolución cubana. Siga con nosotros en este andar fecundo, fidel entre nosotros, conectados por la historia. César Martín García, hace 31 años, el 15 de febrero de 1985, recibí el cargo como director de este Templo Sagrado de la Revolución. Este lugar guarda relación directa con el comandante en jefe. Primero porque hay un elemento histórico dentro del lugar, que es la campana original, que sirvió para el último tañer y Césped de llamar a los esclavos a ser libres y comenzar a andar en la revolución, en la única revolución que ha tenido Cuba, pues es la campana y la de Majo. Esta campana en el año 1947 no estaba en el sitio histórico, estaba en el Ayuntamiento de Veteranos de la Ciudad de Manzanillo, hoy Salón de Gobierno, en la parte superior, estaba la campana ahí custodiando los actos importantes de los veteranos. Hasta ahí llegó el entonces estudiante de la Universidad de La Habana, estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad, con solo 21 años, de nombre Fidel Castro Ruy llegó a Manzanillo, porque Fidel se había enterado, sabía que había maquinaciones por parte del gobierno de Grau, San Martín, presidente de la República en aquellos entonces, de José Manuel Alemán, su ministro de Educación, y de Alejo, Cosío del Pino, que era el ministro de Gobernación. Sabía que se estaba maquinando momentos de pedido de la campana para ser llevada y utilizada como un pastín electorero en La Habana, y entonces todo eso lo conoció Fidel. De ahí, que el querido Fidel le pide permiso a Enrico Oare, que era subpresidente de la FEO en ese minuto del aula de Derecho, y acompañado por Leónel Soto, partió hacia Manzanillo. El mismo 1 de noviembre, bien temprano llega, le solicita al ayuntamiento el préstamo de la campana, y qué bueno, Manzanillo olfateó, como olfatean los grandes en la historia. No se le había prestado la campana absolutamente a nadie, porque este símbolo, los veteranos sabían lo que costaba desde el punto de vista histórico. Sin embargo, a Fidel, al estudiante Fidel, que pidió la campana, se le dijo que sí. Pero no solo se le prestó, sino que cuatro manzanilleros también se prestaron para ayudarle a Fidel, y entre ellos, el jefe del consistorio de Manzanillo, Manuel Berro Reyes, que también se decidió para acompañar a Fidel hasta La Habana. El carro de bomberos de la ciudad de Manzanillo fue posesionado frente al ayuntamiento, y fue bajada la campana por toda la escalera hasta subirla al carro. Luego, por la calle que antes se llamaba de Balcour, que hoy es la calle Merchan, Rafael María Merchan de la ciudad de Manzanillo, pues se trasladó hasta los andenes de ferrocarril la campana. Fidel en el carro de marca Pullman, que era el que seguía a la locomotora, un coche dormitorio y por demás, subió Fidel, acompañado por Leonel, además con la campana allá, y los cuatro manzanilleros que se prestaron para ayudarle, incluyendo entre ellos un concejal, Juvencio Guerrero, con el que tuve posibilidad de conversar en vida muchas veces. De ahí que el tren partió hacia La Habana en horas del mediodía e hizo una parada momentánea en Bayamo para el cambio de locomotora. Luego avanzó hasta La Habana, hubo una parada, pero muy breve, en Campo Florido y después hasta la capital, hasta la terminal de la cubre. Compañeros de Fidel aguardaban, estudiantes, aguardaban la llegada del tren. Cuando se recibió, Fidel absolutamente paseó la campana por muchas arterias importantes de la capital hasta que la depositó en el Salón de los Mártires o Galería de los Mártires de la Universidad. Eso sucede oficialmente el día 3 de noviembre del año 1947. Fidel es la pujanza y la esencia entre nosotros. Nos enseña el amor a la historia, la voluntad de construir nuestro propio destino y ser perseverantes en nuestros sueños. Y el propio Fidel hizo posible que fuera traída por aquel régimen desde el aeropuerto de Ciudad Libertad en una avioneta que sobrevoló los aires de este país alrededor de las 2 y 30 de la tarde. Fue traída para la ciudad de Manzanilla. Era una devolución fiel y obligada por el comandante que después fue nuestro y que sigue siendo el comandante Fidel para que fuera recibida en la ciudad de Manzanilla. Y aquí, bueno, sencillamente ha estado hasta que el propio Fidel dio la indicación al arquitecto Fernando López, indicación que se le entregó de mano de Celia Sánchez, que estaba como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Centenario para las labores de la construcción de este parque nacional y se dio la indicación a petición del arquitecto para que la campana no siguiera en Manzanillo. Celia consultó esto con el máximo líder y Fidel dijo que sí, estuvo de acuerdo a que el arquitecto tenía razón porque él quería abrir un muro que es arquitectura simbólica o monumentaria de la Revolución Cubana y se aprobó y dentro de este muro que es más o menos el caimán de Cuba, en la parte alta del muro, en lo que es un triángulo espadaño, el arquitecto consideraba alojar la campana del ingenio. Fidel la aprobó, el arquitecto así la diseñó, así quedó ubicado oficialmente, y el día 10 de octubre de 1968 ya en horas de la tarde llegó el comandante en jefe al lugar oficialmente para dejar inaugurado el Parque Nacional en una velada que fue la velada por los 100 años de lucha. El 10 de octubre de 1968 fue un día de fiesta nacional, por supuesto, bajo la guía de Fidel Castro Cruz y es que justamente ese día y ese año se celebraban los 100 años de lucha del pueblo cubano por su definitiva independencia y soberanía. Ahora más que nunca el pueblo trabajador tomaba conciencia de la salvaguarda de la memoria histórica y las tradiciones combativas de la nación. Fue aquí, en el ingenio de la Demajagua, ante una masa impresionante de pueblo, Fidel Castro pronunció las palabras centrales del acto por los 100 años de lucha. Este día, el líder de la revolución cubana dijo una frase medular para esta historia de esta patria, de esta tierra cubana. ¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868? Significa, sencillamente, el comienzo de 100 años de lucha, el comienzo de la revolución en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. De modo que ese fue un momento especial de recordación permanente en la que estuve la posibilidad de ver cerca, prácticamente cerca al líder de la revolución cubana, a nuestro comandante en jefe y es una imagen que nunca se me ha borrado y que además no se borrará. Está, con motivos muy especiales, guardada no solo en el recuerdo de la mente sino también en el recuerdo del corazón. Andar fecundo como lo menos hoy. El 7 de noviembre de 1976 llega nuevamente aquí a la de Maja Agua Fidel Castro Cruz para dejar constituidas las cinco provincias del oriente cubano. Quedaría así, oficialmente nacida este día la provincia Granma. Así también adquirirían los habitantes una nueva identidad, los del Valle del Cauto y los de aquí del Golfo del Guacanayabo. Primero debo decirte que sería el momento de mayor gloria, de mayor alegría, de mayor compromiso para mí, aun cuando debo también decirte que no se sabe cuántas lágrimas derramaría por lo que entraña la presencia de un hombre tan inmenso como es Fidel, nuestro queridísimo comandante en él. Debo decirte y con esto quiero que quede muy bien aprobado esta palabra que un día sintiendo el peso que no siento porque no, no lo siento. Él dijo cuando entregaba el cargo al general de ejército Raúl de atender las labores del país que le dijera el pueblo de Cuba compañero yo soy de las personas que nunca he estado de acuerdo yo soy un insubordinado pero con el respeto que él se merece con todo el respeto que se merece yo soy un insubordinado a eso a mí no me cabe decirle compañero a Fidel para mí Fidel es y será siempre mi comandante en jefe no sólo cuando deje de estar físicamente sino por toda la vida. Humanizamos hechos sacamos a los hombres de las estatuas un andar fecundo para ser mejores para hacer historia Fidel es la idea de lo posible la voluntad de lucha permanente. Fidel nos enseñó a que parte del pan de nosotros tenemos que saber saberlo compartir con todos los pobres de la tierra y sencillamente ese principio está pegado en la mente también de César y por eso yo quiero que Fidel y queremos los cubanos los cubanos que lo queremos queremos que Fidel dure toda la vida. Y sigue 10 de día para esta generación Fidel inspira los nacidos de nuestra nación un corazón que ha roto despertó desde vía y sigue siendo el cabo final de esta revolución Fidel es de nosotros sigue generando ideas Fidel es la bandana que nos fune en la pelea que cada tarea al lado de su pueblo allí está él firme y fiel y es que Fidel a Fidel y es que Fidel a Fidel y es que Fidel a Fidel 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 Amén.